Que por mi amor tú me puedes Yo sé que a ti me aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo lo tengo que averigüe No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me amore de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que tú ibas a ver De tu edad Si te amé con solo verte Y hay mi amorcito Que la quiere mamacita Ajá Y es del querubín de la tierra Aquí el querubín de la tierra No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Tú crees que tú ibas a ver De tu edad Si te amé con solo verte Ahí está, saludos Gracias 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 Gracias